bienvenidos bienvenidas a un vídeo más de este gran canal de youtube en esta oportunidad estaremos hablando para el país de españa recuerda que si no te has suscrito es la oportunidad de hacerlo chaval no obstante también es muy muy grande para todos nosotros dejar un like para que el vídeo pueda llegar a muchas más personas del territorio español y es que como todos sabemos la crisis está afectando al mundo en general y podemos pide un cheque de ayuda de hasta 500 euros un impuesto a grandes supermercados y congelar las hipotecas escuche bastante bien la información la noticia que está en desarrollo madrid 12 podemos propondrá al psoe en la prórroga de las medidas del decreto anticrisis para el 2023 desplegar un cheque de ayuda de entre 250 y 500 euros pagado una sola vez en función de rentas y situación social para beneficiar a 8 millones de habitantes además demandará desplegar un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados con un tipo del 33 por ciento sobre sus márgenes gananciales y dirigido como efecto disuario para que esta cadena no eleven los precios de la cesta de la compra debido a que españa se está viendo bueno ya todos sabemos ha afectado bastante fuerte con el tema de la comida que ha subido de una forma espléndida a ello suma también otro punto y es incrementar en un 50 por ciento la financiación del transporte público dado que este contexto ve una necesidad potenciar su uso entre la ciudadanía por otra parte bueno aquí estamos con muchísimas más noticias pero el enfoque total de este vídeo es sobre el tema de la cesta básica para españa recuerda que es una información en desarrollo sin embargo te invito a que te pueda suscribir para que puedas obtener muchísimas más noticias en el mundo actual en españa